Otro detalle interesante es que el amor y la generosidad con la que María derramó aquel costoso perfume hizo que se llenara toda la casa de un grato olor. Y usando el lenguaje del Antiguo Testamento diríamos que lo que María ofreció fue una ofrenda de olor grato y por eso recordamos los textos y salmos que nos hablan de cuando el sacrificio es de un olor y de un aroma agradable al Señor. Y eso es exactamente lo que hizo María de tal manera que su ofrenda fue en todos los sentidos de un olor grato para el Señor porque en el Antiguo Testamento la fe estaba depositada en esa quema del holocausto y que el aroma llegara a Dios.